¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, una vez más. Bienvenidos a un episodio nuevo de Resident Evil 7. Estamos donde lo dejamos, ¿no? En el capítulo anterior, en la caravana. Vamos a ver, lo primero, el objetivo que tenemos que hacer hoy, que es explorar el patio. Perfecto. Bueno, pues, vamos allá chicos, a ver que, ya que por fin hemos salido de aquí, de la casa, ¿no? A ver, nos llaman, espérate, a ver. ¿Quién coño es? ¿Hola? Estás vivo. Eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame bien, Ethan. Mi familia y yo. Estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo, solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Uy, qué bien empieza esto, tío. Empieza cargadito, eh. Hostia, tío. Están infectados. Bueno, eso se veía venir, ¿no? Porque para empezar, el... Baker. Jack Baker está ya muerto, como ya sabéis, que le matamos a todo esto para, digamos, concretar un poco. Espero que no salga más veces. Pues sí, estaba infectado, evidentemente. Por eso se regeneraba tan rápido y no moría. Hasta que le dimos un merecido con la motosierra, si no voy mal, en el episodio anterior, me parece. Y ya, pues, ahí acabó su sufrimiento, ¿no? Con lo cual, ahora nos queda, pues, salvar al resto de familia, ¿no? Vamos a ver. Esta es la casa, hemos dicho. Aquí, imagino yo que más adelante habrá que volver, porque había puertas que no se llegaron a abrir. Por ejemplo, el taller que está en el sótano está cerrado. Hay otra puerta que requiere algo más, que no sé qué es. No sé si lo llegáis a ver en rojo, que está también por la parte de abajo. Bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar hacia la casa vieja, que está por aquí, vale. La casa vieja, vamos a ver qué es esto. A ver, ¿por dónde coño es, tío? Por aquí abajo. Por aquí atrás. Por aquí, perfecto. Bueno. Como siempre, daros a todas las gracias, chicos, los que veis mis vídeos, dais likes. Esta serie, la verdad es que, según veo, pues, os está gustando bastante. Y no me extraña, porque, a pesar de que no es una saga, como ya veis hasta este punto, pues, digamos, muy parecida a las otras, porque es otro juego completamente diferente. El estilo del juego y demás, pues, aún así, es una serie que, evidentemente, da... Da bastante visitas, da... Un juego que no es... Tampoco... A ver. Un momento, ¿esto? Aquí manejamos a mía, ¿verdad? Entramos en la casa, tío. En la casa de la vieja. Hostia. ¡Wow! ¡Lo reciben! ¡Fora, bicho! Vale, vale. Hostia, tío. Esto se pone... En tensión, ya, para empezar. A ver. Sí, tío. Mira, aquí nos apareció la niña. No sé si os acordáis que llegamos a verla. Y al girar la cámara... Y volverla otra vez a mirar para allá, no estaba. Hostia, tío. Vale. Vamos a ver cómo empezamos a explorar esto. Vamos a ir por aquí, a ver. Por esta puerta. Aquí tenemos una colmena, tío. Aquí es donde nacen estas... Esta mierda de bichos, tío. Las avispas estas. Mira, sí. Hostia. Aquí no se va a poder pasar, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, no, imposible, imposible. ¡Uh, imposible! ¡Uh, quita, quita! Imposible, tío. Hostia. A ver, un momento. Tenemos aquí cosas nuevas, ¿no? Tenemos el esteroide esto. Fortalece la musculatura. Incrementando tu salud máxima. El efecto es permanente. Vale, venga. Pues lo usamos. Toma ya. Buen chute. Ahí está. Tu salud máxima ha aumentado. Vale. A ver. 8 de febrero de 1802. Que es la casa, ¿no? Parece que... Esa fecha es la que... La que indica que esta casa, pues, se fundó. Hostia. ¿Qué es esto, tío? Está arriba. ¡No subas! ¡Hostias! Gracias por avisar. Está arriba. No subas. Bueno. Vale. Pasa, pasa corriendo. Pasa corriendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Sal, sal, sal! Un armario. ¿Qué es esto? Combustible sólido. Combustible sólido. Un objeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse. No se puede usar tal cual. Hay que combinarlo con esto, ¿no? Bueno. Y no se puede combinar, claro, con nada. No. Vale. Veamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Aparte de cagarnos del miedo, tío. Vaya casa. Aparte de que está hecho una mierda la casa, porque está que se cae. Es que da miedo, tío. Es que... No sé, te genera una tensión constante que no me gusta nada. A la misma vez te genera como angustia. Tío. Joder. Ah, mira, el mapita. Perfecto. A ver. Vale. Estupendo. Vamos a ver como... Por aquí, a ver. Vale. Haciendo memoria, aquí es donde... Se supone que la vieja nos persiguió cuando estábamos con Mía, ¿no? Que, por cierto, me llevé un susto de cojones cuando los pilló la primera vez. Aquí, justo, además, escondido. No sé si os acordáis. Me pilló y... Bueno, me pilló varias veces. Para empezar. Y la primera vez, pues, me llevé un susto de muerte. Vamos. A ver, esto es fluido químico. Fluido químico. Vamos a... Usar esto, por ejemplo, para ver los objetos. Momentáneamente. Pillamos esto. Combinamos la hierba con la planta. A ver. Vale, la he usado. Bueno, a ver. Un medicamento. Perfecto. Vale, estamos al completo de vida, ¿no? A ver. Sí. Estamos en verde. Vale. ¿Esto qué es? Mango de lanzallamas. Mira, casualmente... Hostia, más es que lo dije, ¿no? Este objeto también estaba por ahí tirado cuando manejamos a Mía. Y yo pensaba que era algún tipo de arma, ¿no? Que se pueda utilizar. Y efectivamente, pues, parece un mango de lanzallamas. Habrá que meterle algo aquí. A ver. Ah, vale. Esto parece seguro, ¿no? Sí. Esto. Ah, mira. Muñecote. Muñecote que va a nuestro crío de inventario. De coleccionables. Perfecto. A ver, aquí tenemos un baúl. Vamos a aprovechar para dejar cosas, ya que estamos. La moneda estas, por ejemplo, fuera. Las pólvoras, no. Combustible sólido, tampoco. La munición, menos aún. A ver. ¿Esto qué es? Una mochila. Ahora puedo llevar más objetos. ¡Uh, qué bien, tío! Hostia, qué bien. Nos ha venido de perlas, tío, la mochila esta. La típica bandolera, ¿no? Para llevar más cosas. Qué bien. Perfecto. Vale. A ver, aquí no sé si meter algo. No, vamos a dejarla así, venga. Sigamos. A ver. ¿Cómo podemos crear el lanzallamas, tío? Porque con esto... Irá combinado con algo, pero... No está en el inventario. Bueno, habrá que cogerlo, imagino. Vamos a... A seguir investigando. A ver. Mario, que no hay nada. Cerrado. Cerrando el armario. Hostia. Joder. A ver, ¿a qué jugáis? Venga, morir. Vamos, venga, muérete. Muérete. Maldito insecto. Vale, podemos explorar. A ver, esta zona... Hay una puerta aquí. ¿Esto qué es, tío? Estos son arañas, ¿no? Hostia. A ver. No, no, no. Hostia, nos comen, tío. No, no. Ah, quita, qué asco. No, ahí no se puede hacer mucho. Esto es un cajón que está cerrado. Por aquí. A ver, Aizan, ¿cómo abre la puerta, querido? Nada, lleve un susto de golpe. No me gustan los sustos de golpe. Ah, mira, hay otra colmena aquí, tío. ¿Esto cómo se destruye? Ah, quizás con el lanzallamas, si logramos fabricarlo, ¿no? Podemos... Achicharar a las colmenas. Y abrirse camino por la casa esta. Por la asquerosa casa esta. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede abrir? Sí. Parece que sí, que es esto. Una ganzúa. Perfecto. Estos son estimulantes. Vale. El efecto, por cierto, que hemos... De los estimulantes, ahora que hemos cogido este. Ha desaparecido, ¿no? Porque no se ve nada en la pantalla. De objetos. A la vista. Bueno, a ver. Podemos ir por... Por aquí. Vale. A ver. Esto parece un almacén, ¿no? ¿Esto qué es? Boquilla de lanzallamas. Cojonudo. Ahora esto, imagino que irá combinado con el mango, ¿no? A ver. Genial. Ya tenemos el arma completa, además. Lanzallamas. Un lanzallamas casero hecho de chatarra. Requiere combustible. Genial. Vale. Me gusta. Muy bien. Ya tenemos aquí para quemar cosas. Plantica por aquí. Y poco más, ¿no? A ver. Sí, poco más. Vale. Por aquí detrás. ¿Hay algo? No. Ya sé que muchos de vosotros, chicos, hago un pequeño matiz. Me decís que, bueno, sea más cauteloso con, digamos, mirar cosas, ¿no? Porque hay, digamos que hay seguramente cosas que me haya dejado por el camino, por el tintero, en lo que ya hemos llegado hasta aquí. Pero, bueno, ya sabéis que soy un poco novato en el juego. Apenas lo he jugado. Hasta este punto, vaya. Y puede ser, pues, que las cosas que nos hemos dejado sean completamente normal, ¿no? Por no mirar o bien, no sé, porque no me da por mirar en ciertos sitios, pero, en fin. Ahora, pues, voy a ser un poco más cauteloso, por así decirlo, para buscar en todos los rincones. Hostia, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, vale. Venga, venid aquí. Os voy a quemar las tripas. La colmena. Uh, qué rápido se gasta esto, tío, ¿no? Hostia puta. Joder. Que siguen saliendo, tío, pero qué mierda. Vale, ahora, se ha destruido. ¿Verdad? Ahora sí, vale. Joder, pues requiere mucho combustible esto, eh. Hostia, tío. A ver. Palanca, falta algo. Aquí para meter. Falta algo. No llego, tío. Vale, pues, vamos a buscar por otro lado. Vamos a buscar. Aquí, mira, hay algo. Más pólvora, perfecto. Se combinamos por, eh, por cierto, eh... El combustible. Ay, pero no tenemos, tío, más, más fluidos. Igual sale aquí... Sí, seguramente cuando se combina con esto, con el fluido, saldrá más combustible para el lanzallamas, ¿no? A ver. Mira, esto, por ejemplo, lo... A ver. Lo podemos quemar. Mira, mira, que bien arde, tío. Mira, que bien arde. ¡Que bien arde! Ahí está, perfecto. Vale. A ver. Joder. Pero, tío, pero qué mierda. ¿Por qué salen otra vez? Mira, dos fluidos, tío. Fluido químico normal y el fuerte. Vale, pues este podemos combinarlo. Ahí está. Vale, munición para el lanzallamas. Vale. Y aquí tenemos otro fluido, no hay espacio. Ah, sí. Vale, le hemos metido. Vale. Perfecto. Más munición. Esto. Aquí podemos usar la ganzúa. Para ver qué tiene esto. Abrimos y qué tiene. Un medicamento. Genial. Otro más. Tenemos dos. Muy bien. Avanza, eh. Avanza bien la cosa, chicos. En cuanto a munición y... Medicinas. A ver cómo... Hostia, qué susto, tío. Me cago en todo. Joder. Vamos ahí, venga. ¿Me queréis dejar en paz? Hostia puta. Joder. Me siguen saliendo, tío. Me cago en todo. Que no, que no, que no puedo, tío. Ahora. Es que había dos, tío. Dos colmenas. Joder. Vale, sin munición. Recarga. Ahí están. El combustible. Ahí está. Mete otro. Vale. A ver. Esto. ¿Por aquí se puede pasar? Sí, se puede pasar. Hostia. Vale, vale. Están todas las puertas abiertas, parece, ¿no? No hay ninguna que nos haya todavía inexplorado. Vale, pues no nos queda otra por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Agarraos, eh. Agarraos el culo, chicos. Hostia puta. Escucho a otro muñecote de estos, tío. ¿Dónde coño está? Moneda. A ver, aquí detrás hay algo más. No. Sí, no sé si lo escucháis, pero detrás de algo hay... No sé si está detrás de esta puerta. Hay otro muñecote de estos, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Estamos en... Ahí va, bajamos al sótano, tío. Hostia puta. Uy, 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 qué miedo, tío. ¡Ey, ey! ¿Qué me habla? ¿Qué coño? Si es mía, tío, ey. Ya está bien, mía. Quiero respuestas. Lo sé. Lo sé, es verdad. Y quería explicártelo, pero... Yo solo... No te conviertas, eh, por el amor de Dios. El resto se ha ido. ¡Ey! ¿Qué coño? Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Azalto! ¡Eso quiero, tío, pero cómo...! ¡Se la ha llevado, tío! Joder. ¡Qué cabrón, tío! Se la ha llevado. Hostia. Pero un momento. Ese tipo no era el que ya nos apareció... Bastante antes, ¿verdad? Cuando... Llegamos a la casa... De los Baker. Que, por cierto, no sé si Baker le cortó la mano. Jack Baker. Me parece que sí, ¿verdad? Era él, tío. Era ese. Y sigue aquí, tío. Se la ha llevado. Hostia. Pues pinta mal, eh. Hostia, tío. Vale, a ver. ¿Cómo cojones...? Sigo avanzando con la tensión que genera esto, tío. A ver, un parón. Hemos cogido esto. Estatua de piedra. Una escultura algo extraña... Esculpida en piedra. Vale, quizás esto puede ir... A ver, un momento. No, 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 no. ¿Qué mierda, tío? Qué susto. Puta vieja, mira dónde estaba, tío. Vale, vale, Ethan. Vale, vale. Joder. Qué maestro, tío. Espérate. ¡Fuera! ¡Pero, tío! ¡Tranca la mierda, hombre! Joder, qué locura, tío. Joder. La vieja, la vieja. ¡A tomar por culo! ¡Me voy! Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia, tío! Joder. La puta vieja está ahí, tío. Estaba ahí. ¡Hostia! Mira, mira, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Como salgas te va a quemar toda la cara, puta. Bastante daño se ha hecho allá a mi... A mi querida esposa. Hostia, tío. Es que qué miedo. Es que entrar otra vez ahí... Es que no nos queda otra, ¿verdad? Hay que entrar, hay que entrar por cojones, tío. Vaya. Me cago en diez. Yo no quiero entrar, tío. No quiero entrar. No quiero entrar. Que me va a salir por aquí. Joder. Madre mía, el porculo que dan estas putas avispas, tío. Necesito más combustible. No tengo, tío. Quiero combustible. No tengo. Vale, se acabó. Vale, no se ha visto, no se ha visto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Uy, 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 tío. Esta, esta está por aquí, seguro. A ver, mapa, corre. Vamos a mirar rápido. Vamos a... Colocar esta estatua. Pero es que me he perdido, tío. Me he desorientado. No sé dónde ir. ¿Hola? No, no, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí está allí, tío. Mira. A ver. No, pues no voy a dispararla. Espérate. No voy a hacer que... Se está ahogando, tío. Tu medicación. Tómatela. Por Dios, no me va a hacer que le des aquí un susto. Y te mueras. No cares a breva, que viene otra vez. Joder. Vale, vamos a probar a dispararla. A ver... A ver qué es lo que pasa. Qué mierda, que nos manda esto, tío. Nos manda plagas, tío. Y yo también de ti. Pero qué se lo va a hacer. Así es la vida. Vale, vale. No se lo puede disparar. Entonces. Vamos a lanzar con cuidado. Vale, está ahí, está ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Corre, corre, corre. ¡Corre! Agáchate, corre. Que aquí salen más abejas, tío. De estas. Míralo. Corre, corre, corre. Vale, vale. A ver. Por aquí se sale, ¿verdad? Sí. ¿Qué mierda ha sido eso, tío? Uf. Vale, avanza, avanza. Ahí, Zan. Corre, avanza, avanza, avanza. Corre, corre. Abre, abre. Joder, joder, qué susto. Joder, 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 joder. Corre. ¡Ay, que estoy otra vez! Corre, corre. Hay que despistarla, tío, eh. ¿Cómo, coño? Atravieso ese puto pasillo, tío. Se está ahí, ahí. Joder. Me ha visto, tío. Puta loca. Sí, sí, espera, espera. ¿Qué das algo? Espérate. Que mate a estos engendros que me has traído. Puta. Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Hostia, no, espera. Aquí no, aquí no, aquí no. Corre. Corre. Venga, cojones, lárgate, tío. Pírate de ahí. Quiero seguir. Y es que se va a traer para allá. ¿Y si pasamos corriendo? Vamos a ver, vamos a pasar corriendo. Corre. Corre, 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 corre. Yo. Quita, que yo vi antes. Quita, quita, quita. Corre, 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 corre. Corre. Aquí es donde quiere llegar, perfecto. Aquí, 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 aquí. ¿Qué le pasa, tío? La de un chungo se ha caído. Normal. No te tomas la medicación, pues. A ver, hostia, es que... A ver, hay que poner la estatua ahí. Pero, ¿cómo cojones la pongo si está hasta aquí en medio, tío? A ver. No vengas, ¿vale? Espérate que hagas esto y luego vienes si quieres. Vale, a ver. Imagino que hay que hacer... Sí, lo mismo. Que hicimos con... Con Mía, si no voy mal. Hay que hacerlo con... Con Rizan. Vamos a ver cómo era esto, tío. Tenemos que formar... A ver, esto... Lo hicimos bastante fácil, ¿no? Con... Mira, ya está hecho. Cojonudo. Joder. ¡Puf! ¡Hey! ¡Abuelita! He descubierto un sitio nuevo. Me voy, ¿vale? No me sigas. Gracias. No me sigas. Me voy por aquí. ¡Qué miedo, tío! Mira, hay bichos, tío. Aquí, hostia. ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Qué mierda es esto, tío! ¡Qué asco! ¡Joder! Hostia, tío. Vale, 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 vale. Madre mía, Izan. ¿Dónde estás? Que no lo cuentas, tío. No lo cuento ni yo ahora mismo. Del pánico que esto genera, tío. Mira, por aquí nos metimos con mía. ¿Os acordáis? Y luego ya... Se fue la luz y nos cogía la vieja. La puta loca esta. Vale, por aquí. A ver. Puerta cerrada. Nos... Pide una llave, supongo. Vale, a ver esto que es. Fluido, vale. Si pilláramos ahora combustible, sería cojonudo para crear nuevas munición del lanzallamas. Pero... Podemos crear o munición normal de escopeta o de pistola. Con las pólvoras. O bien un... Un medicamento. No, a ver. Vamos a quedarnos así. Si se complica, pues... Veremos a ver qué podemos crear. ¿Esto qué es? Joder. Aquí también hace falta poner algo, tío. Vale, pues no nos queda otra que bajar por aquí. Esperemos a ver si no notamos aquí... Doble susto, tío. Primero con mía y ahora con Aizan. Uy, qué miedo, tío. Volver aquí... Madre mía. Si ya hay tensión, esto aumenta la tensión, tío. Qué mierda ha salido ahí, tío. Son larvas. Qué asco. ¿Larvas o gusanos o qué coño es eso, tío? A ver, puta vieja. ¿Estos gusanos son tuyos o qué mierda? Vale, mira, muñequito. Mira, mira, mira. Uf, debe estar aquí... Muerto de miedo, tío. El... El muñeco este. Vale, a ver. Ah, mira, manivela. Perfecto. Vale, toca volver. Toca volver y el susto está justo en la esquina, seguro. Míralo, tío, porque mira el ruido. Ey, bichito, ¿qué haces aquí? Largo. Qué miedo, tío. ¿Quién cojones me manda a mí estar aquí? Qué miedo, tío. Qué miedo. Sube, sube, sube. Vale. Vamos a probar a meter la manivela. Se nos deja esta. Este bicho. Venga, fuera. Venga, haz una vuelta, tío. Haz un paseo por ahí. Vale, a ver, aquí. Me ha colocado aquí, ¿verdad? Perfecto. Y esto qué es, a ver qué hace esto. Ah, vale, un puente. Vale, vale, vale. Quieto, parado. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Nos persigue alguien, tío. Nos está persiguiendo alguien, eh. Aparte de la vieja, tío. Uf. Esto es una nota. Zoe, has intentado colarte en la segunda planta otra vez, ¿verdad? Incluso después de lo que ha pasado a Evelyn... Tú sigues con ese medicamento extraño. ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más vale que no poner tus manos asquerosas en él. Nadie toca mi altar sagrado. Hostia, tío. Hostia, tío. Una nota de... Uf. Amenaza. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Joder. Y nos toca subir. Subir o bajar, ¿no? Según se mire. Según la nota esa que estaba pintada en la pared... Que está justo tras esta puerta, me parece. Ponía... No subas, peligro. Algo así, a ver. Está arriba. No subas. Míralo, joder. Qué encanto eso, ¿no? Nos advierte el peligro, por lo menos. Vale, a ver. Joder. Entre la puta biela. La puta abuela, perdón. Las putas... Moscas estas cojoneras. La madre que me parió. A ver. Veamos. Había otro puente que no se podía cruzar. Porque hace falta la manivela. Y ya la tenemos. Vamos a ver si podemos... Rápidamente... Joder, 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 joder. Qué locura, tío. Madre, que os parió. Venga, a ver. Con esto podemos romper esta mierda de colmena, tío. Tomad por culo. Vale, joder. Es que no tengo lanzallamas, tío. ¿Qué me queda? Pues esto. No me queda... No me queda otra. Vale, ahora. Joder. ¿Aquí qué hay? Mierda, más combustible, tío. Y acabo de gastar el... Joder. Acabo de gastar el fluido, tío. A ver. Suplementos más químico fuerte. Munición neural. Munición para lanzagranadas. Estimulantes. Vale, 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 vale. Nos queda lo más importante, el... El fluido. Joder. Joder. ¿Dónde coño vas? A ver. Venga, ¿qué haces? ¿Vienes o no vienes? ¿Sí me has visto? Puta loca. Está por aquí. Vale. No sé dónde estás, pero... Avanzo, avanzo. Mira, por aquí es, por aquí es. Corre, corre, corre. Corre, Aizan. Corre, por la manivela. Corre, que viene. Corre, corre. Seguro que viene, tío. Está detrás, está detrás. Corre, corre, corre. ¡Ah, qué miedo! Corre, corre. ¿Para aquí qué hay? Medicamento. Abre la puerta. Ay, menos mal, tío. Ocupado. Cierra la puerta, tío. A ver. ¿Qué pasa? Os coláis aquí, no me jodas. Uf, a ver, vamos a investigar esto como se pueda. Una llave, llave del cuervo. Munición del lanzallamas. Perfecto, mira, esto sí viene bien. Menos mal, tío. Un poco más de munición. Joder. ¿Qué pasa? A ver, jorro, ¿quieres morir? A ver, nos cuidamos un poco. Ahora, venga, yo te libero. De tu sufrimiento. A ver, aquí más cosas. Moneda. Monedita. Y ya está, poco más. Vale, a ver. Con esta llave que hemos cogido, llave del cuervo, si no voy mal, ¿verdad? Se me ocurren dos cosas. Tenemos dos llaves. La del escorpión, que ya no se usa de momento, y ya está. Se me ocurren dos cosas, chicos. O bien abrir una de las puertas que está aquí. Que precisamente tenía dibujado en la puerta un cuervo. O bien, en la otra mansión, donde nos salió Baker, cada dos por tres, Jack Baker, pues, había también otra puerta con un cuerpo. Podemos ir a las dos. Primero a la que está aquí y luego a la otra. Pero, ya que estamos aquí, pues, evidentemente, vamos a probar a... Si nos dejan, claro está. Abrir esa puerta. ¿Dónde, tío? ¿Pero qué tiene rayos X esta vieja, tío? Que me vea dónde está. Si es que no está, tío. Si es que... Aquí no está. No, si es que no está. A ver. Abre la puerta. Voy a salir, ¿vale? No me molestes. Gracias. Joder, mira, ¿dónde está? A ver si te puedo despistar. A ver si te puedo despistar. Puta loca. ¿Dónde estás? Ahí está. A ver si puedo... Si puedo pasar por aquí. A ver, a ver. Aquí está la colmena, pero está... Está destruida. Perfecto, vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está el puente, creo. Sí, sí, sí. Vale, ahí está la puerta. Perfecto. ¡Hala! ¿Has visto qué invento? ¿Me he hecho? ¿Un puente, tío? Para... No está, ¿no? Vale. Para poder cruzar. Sin verte. Maldita zorra. ¡Joder! ¡Me cago en tu...! ¡Pero, tío! ¡Pero tan cerca! ¡Ay! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, no, no, no! ¡Joder! Antes hablo, antes aparece el tío. Me cago en todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muy bien, niñato. Vamos a ponernos serios. Y estoy harta de ti, jovencito. ¿Qué tal la mierda? ¿Qué hago, tío? Pues tomarte el culo. ¿Qué voy a hacer? Vas a morir en ese agujero. Y lo vas a disfrutar. Ya veremos quién muere. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Venga. ¡Vamos! ¡Mórete ya! Sin munición. ¡Joder! Vale, vale, vale. Necesito pistola, tío. Pistola, pistola. ¡Ah! No tengo munición. ¡Corre! ¿Qué hago, tío? Pólvora. Me va a matar, tío. Me va a matar. ¿Crees que puedes venir aquí a molestar a mi familia? Ah, que puedo subir. Pero... ¡Ah! ¿Cómo subo ya ahí, tío? ¿Qué dices? ¡Ah! Pues lo que pasa. Por meterte en donde no se inculpe. No tengo, tío. Me va a matar. Joder, qué locura, tío. No se puede, tío. No se puede. 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 Antes de intentar abrir la puerta, tío. Pero qué susto, eh. Antes se hable, tío. De despistarla antes aparece. Joder. Mal de que la parió. Vale. Estar atrapado en el fosco es como caer en una colmena gigantesca. Acaba con marguerite o te devorarán los bichos. A la vista está, sí. Joder. No hace falta que lo diga. Vale. A ver. Pues vamos a intentar aquí sacar munición. Como sea. Vamos. Combustible. A ver si tenéis aquí munición de lanzallamas, tío. Aquí. Vale. Vamos a ver. Pólvora. Pólvora con qué. Si no tengo nada, tío, para combinar. Estamos igual, tío. Qué mierda. Estamos exactamente igual, tío. Joder. Estamos apañados. Bueno, a ver. Hay que sacar munición como sea, chicos. Como sea. Antes de enfrentarnos a la loca esta, tío. Pero cómo. Vamos a ver. No sé si volver a la casa, ¿eh? Otra vez, ¿eh? A la de antes, tío. Porque ya es que prácticamente... Con 100 de munición en el combustible no tenemos mucho. Porque a la vista está que no llegamos a matarla en el agujero cuando estamos abajo. A ver. Vale. Podemos hacer esto. Mira. O bien podemos ir a un baúl. Vamos al que está en la caravana. A ver. Al que está en la caravana o al que está... Sí, porque ya prácticamente... A ver, un momento. Espérate. Sí, vamos al que está aquí. Al que está en la caravana. A ver. Joder. Estas cosas me gustan, pero a la vez me dan un poco de por culo, ¿no? Porque dar tanta vuelta para luego, a lo mejor, no tener suficiente munición. Como que no ayuda, tío. Vamos a ver. El baúl, ¿dónde está? Aquí está. Aquí teníamos... Sí, mira. Aquí teníamos suplementos. Agente separador. Y poco más. Tampoco hay mucho que... Que meter aquí, tío. ¿Esto qué era? Ah, vale. Para descomponer cosas. Fluido químico. Se puede sacar. Suplementos. A ver. Vamos a meterlo. ¿Por qué se puede separar de aquí? Vale, mira. No está. Mira. Un fluido. Un fluido. Un fluido a cambio de... Sacrificar un medicamento. ¿Qué hacemos? No, espera. Mejor esto, ¿no? Si quitamos esto. Sí, mejor que el medicamento. Sí, vale, vale. Perfecto. Mira. Vale, combinamos esto. Con esto. Perfecto. Ahora sí, más munición. Te lanzallamas. Vale, vale. Ahora sí. Vale, pues al final... Ha venido bien venir aquí. Y separar esa mierda. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a ver. No sé si dejar más cosas ya que estoy aquí. Dejar, dejar las monedas. Mover todo. Tenemos cinco. Acordaos que al reunir cuatro más podemos adquirir este arma, este juguete. Uno magnum. Mucho retroceso. Mucha potencia. Genial. Pues sí. A ver ahora. Aunque estoy pensando yo. Estoy pensando yo. Vamos a ver. Como os he dicho antes, aquí dentro de la casa había una puerta. Que requería la llave del cuervo. Y la tenemos aquí. Vamos a... Sí. A ver si podemos sacar más provisiones, chicos. Antes de... Achicharrar a la maldita vieja esta. Todo sea que por aquí no haya más sustos. Vamos a ver por qué. Porque ya no me fío, tío. ¿Dónde estaba la puerta esa? A ver. En la sala de trofeos estaba. Si no voy mal. Vamos a ver. Por aquí. Lo que está claro que aquí ya asustos no, ¿no? Porque... Jack no está. Y es el único que nos podía asustar de vez en cuando. Y ya no está. Está muerto. Con lo cual... Creo yo que tendremos vida libre. Ante los sustos. Vamos a ver. Aquí era, ¿no? Sí, aquí estaba la puerta. Vale. A ver. Hostia, un momento. Coño. Esta chimenea. A ver. Mira. ¿Esto qué es? Esteroides. Esta chimenea no es la que aparecía en la foto. Una foto misteriosa que cogimos, chicos. Creo que sí, ¿verdad? Sí, porque es igual. Es idéntica, además. Ya estaba sin explorar. Nos ha dado un esteroide. ¿Para qué era esto? Para aumentar la vida, creo. Sí. Fortalece la musculatura. ¿Vale? Más vida. Perfecto. Toma ya. Un chute ahí. A ver. ¿Aquí qué hay? Medicamento. Vale. La nevera. Mira, otro fluido. Joder, pues nos hemos dejado aquí la mitad de las cosas, tío. Hostia puta. Vale. Vale. A ver. Y ahora falta abrir esta puerta. Vamos allá. ¿Qué tenemos aquí? Hay que licuar. A ver. ¿Esto qué es? Mira, tío. Lanzagranadas. ¿Veis? ¿Qué os he dicho? Hostia. Venir aquí ha sido la clave, tío. Hostia. Mira, mira. Todo lo que hay aquí, tío. Munición incendiaria. Escopeta. El lanzagranadas. Que hemos visto ahí. Y vete a saber qué más, ¿no? A ver. Más combustible. Hostia, tío. Uh. La vieja va a echar humo ahora mismo, eh. Cuando nos vea, tío. Vale. A ver. Vamos a ver cómo liberamos espacio. Ah, mira. Para empezar, a ver. Recarga. Vale. Un espacio. Esto imagino que... A ver. Dos espacios, sí. Dos espacios requiere esto. Joder. A ver cómo puedo quitar yo algo más de aquí, tío. Quitando quizás los estimulantes. No, quitándolo. Qué cojones. Mejor usarlos directamente. Vale. Munición incendiaria. Lanzagranadas primero. A ver. Vale. Imagino que esta granada... Pues será así para lanzagranadas. Sí. Para este aparato su arma. A ver si combinamos esto con la pólvora. A ver. No, con la pólvora no. Quiero combinarlo con el combustible. Vamos a ver. No hay espacio. ¿Qué puedo quitar, tío? La pistola esta, ¿no? La pistola no. Porque se podrá luego reparar. A ver. Vamos otra vez a volver al baúl. Mira, aquí más cosas, tío. Qué mierda. Joder. Lo he dicho. Madre mía. Nos estamos dejando aquí la mitad de las cosas, tío. Mira. Otro objeto aquí. Otro objeto ahí que estoy viendo. Ah, bueno. Pero esos son los que están dentro, ¿no? A ver. Sí, creo que sí. Aquí hay otro. ¿Esto qué es? Más pólvora. Perfecto. Aquí hay otra. Fluido químico fuerte. Joder, tío. Madre mía. Vale, a ver. Pues todo lo que se pueda coger ahora. Bienvenido sea. Vamos a volver al baúl. Al más cercano. Más cercano está. Vale. Por aquí. Vamos a ver. Mira, aquí algo más. Ah, no. Esta caja es un de gusanos. Están ahí reposando. Aquí veo algo más. Más pólvora. Perfecto. Tenemos cuántas pólvoras. Cuatro, tío. Joder. Vale. A ver. ¿Dónde estaba el baúl? Estaba justamente por aquí. Al fondo. Vale, vale. Bueno. Venga. Baúl. Me vas a servir de mucha ayuda, tío, baúl. Vamos a... Mira, por ejemplo, la pistola está afuera. Esta llave también fuera. Si vemos que la tenemos que usar más adelante, pues la meteremos otra vez. El fluido químico, no. La pólvora, tampoco. Y ya está. Al cuchillo. A ver, se puede... Ah, sí. Pero no se libera espacio. Se libera espacio de las manos de Ethan. Nada, pues eso es tontería. Nada. Ahí no se puede meter nada más que el cuchillo, precisamente. Con lo cual... La llevamos ahí. Venga. Vale. Suplementos. A ver, un segundo. ¿Qué se podría crear con esto? Con los suplementos. Se podría crear... Munición neural. Munición para lanzagranadas. Vale, podemos hacer... Puff, varias opciones, ¿eh? Con esto. No, vamos a ver. El plan es el siguiente. Sería... Coger toda la munición que hay ahí. Los fluidos y demás. Y... Crear más combustible. Con este fluido. Sí. Si me sobra algo después. Que ojalá, ¿no? Si me sobra algo, pues... Ya se verá con qué se puede combinar. Con qué se puede... Utilizar. En fin. A ver, que me pierdo. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Por aquí. Vale. Combustible. Lo usamos con esto. Perfecto. Pillamos la munición de lanzagranadas. Pillamos lo que estaba aquí detrás también. Que, por cierto, ya se ha ido el efecto del estimulante. Vaya ni harta, tío. Hostia puta. Aquí detrás también había algo, creo. O era aquí. Ah, no. Aquí estaba la pólvora. Aquí estaba el fluido que hemos cogido. El lanzagranadas. La munición. Y el combustible. Y ya está. Un poco más había, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues esto vamos a dejarlo. Este fluido. A ver, combinar. Se puede combinar con la pólvora únicamente. Vale, vale. Nada, bueno. Ahora sí, chicos. Vamos a por la vieja. A ver qué tal se comporta. Con nosotros. A ver si no se va directamente cuando vea todo el cambio que hemos hecho. En nuestro criado de inventario. Mira, aquí más munición. Aquí hay una planta. No hay espacio. A ver si combino esto con esto. No me deja. No. Imagino que habrá que combinarlo con la planta. Eso. Una planta normal, ¿no? Para que salga un medicamento fuerte. Míralo, sí. Hierba más fluido químico fuerte. Restaure la vida por completo. El típico spray, ¿no? En otras entregas. Vale, vale. Bueno. No lo puedo llevar. La hierba esa. No pasa nada. Sigamos. A ver, vamos a volver. Venga. A ver si el resultado que tenemos es positivo ahora que hemos cogido esto, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Venir aquí va a merecer muchísimo, muchísimo la pena. Porque si no vaya mierda, ¿no? Si nos siguen matando, tío. Vamos a ver. Venga. Estoy volviendo. Abuelita, voy por ti esta vez. Voy más cargado. Voy más cargado. Vas a sufrir. Voy por ti. Estoy entrando. Voy a abrir la puerta. El susto va a estar ahí en la esquina. Pero. Joder. A ver, a ver, a ver. Miradlo, miradlo, tío. Es que es increíble, ¿no? El susto, sabes que estás ahí, pero aún así te sigue asustando, tío. Me cago en todo. Vale, venga. Ya vamos. Voy a freírte la cabeza. Puta loca. Venga, a ver ahora qué haces. Vamos. Sí, ya lo creo que puedo venir. Mira. Venga, bichito, fuera. Venga, venga, vamos. Joder. Va, ya recarga, venga, recarga el combustible. ¡Recarga! Corre, corre. Vamos, puta. ¿Suficiente o sigo? Ahí, ahí te he visto. ¡Hala! Que se follen. Vale, sube, Ethan. Sube, sube. Adiós, abuelita. ¿Qué? ¿Qué mierda, tío? Ha desaparecido. Ya empezamos. Bueno, tío. Joder. Pues sí que está chunga la cosa. Ha desaparecido, tío. A ver. Sí, pero unos cojones. Yo ahí no me meto otra vez. Yo ahí no salto, tío. Ni muerto, vamos. Esta es la nota que hemos visto antes. Vale, a ver. La llave. La llave. Vamos a ver. Si no ahí no llevamos más sustos. Otra vez. Por la puta loca esta, tío. Cierra la puerta, Ethan. Por favor. Querido. A ver, un cajón. Vacío. Una caja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué hace esto aquí? A ver. Acerca al suero de series. Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero. Nervio craneal de un serie D. Nervio periférico de un serie D. Creo que es esto. Hostia. Vale, pero acabo con esto, tío. Teléfono. ¿Hola? Estoy ocupado, gracias. ¿No? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento. ¿Qué hay del suero? No lo encontré. Pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie D. No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. Vale. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el suero, tío? Vamos a ver. Aquí no se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque por más que me acerque... ¿Qué cojones está sonando, tío, ahí? No sé si será el aire, tío, que viene de fuera. Pero está sonando algo. Joder, pues pobre experimento, tío. De engendro, ¿no? Joder, bueno, ahí te dejo con lo tuyo, tío. Que te diviertas. Vale, a ver. Tenemos que subir a la segunda planta. Y me da a mí miedo, ¿eh? Subir ahí, ¿eh? Ahora mismo, tío. Mira, un piano. Un manequí con una gorra. Este está de resaca, tío. Vale, a ver. Tenemos aquí un cajón. Con más munición. Cojonudo. ¿Y esto qué es? Un muñeco. ¿What? Un muñeco, tío. ¿Pero qué? A ver. No. No se puede hacer mucho salvo pensar... ¿Qué cojones hace esta mierda aquí, tío? Bueno. De momento poca importancia. Al... Al bicho raro este que está aquí. Descansando en paz. Y al... Al muñecote ese. No sé qué relación puede tener, pero bueno. Ya se sabrán más cosas. A ver, ¿cómo...? Cojones, continúo por aquí, ¿no? Sí. A ver. Sí. Altar. Vamos al cuarto de los niños, tío. Hostia. Uy, qué miedo, tío. La vieja está claro que no está muerta. Mira, aquí hay otro muñecote de estos. Perfecto. Vale. A ver. Es que me da miedo abrir la puerta, tío. Ya, eh. No se puede abrir. ¡Uh, qué bien! Mejor que no sea ahora, mejor. Mejor. Que no quiero saber lo que hay detrás. Me quiero, pero... A la vez sí quiero, tío. Es como un quiero, pero no puedo, ¿no? Un quiero y no debo. Joder. Vale. ¿Qué coño hago, tío? Esa puerta está cerrada. Cuarto contaminado. Hostia, tío. Qué mierda suena, tío. Qué mierda suena, tío. Es que suena como... Como alguien dando golpes, tío. A una puerta, ¿no? A ver. Qué mierda que estoy escuchando ahí una voz, tío. ¿Qué dices? Un susurro, más bien. De la vieja, tío. Ya está. La vieja está de abajo, tío. Es que encima escucho pasos, tío. Es que esto no me gusta, tío. Esto ya me pone de los nervios, tío. Va a salir ahí, tío. Va a salir ahí, tío. Mira, mira, mira. O por detrás nuestra. Espera, no, no, no. Hostia, tío. Si va a estar ahí. Si ahora sé que va a estar ahí. ¿A que sí? Qué mierda, tío. Mira, mira, mira. ¿Qué coño suena, tío? ¿Qué? Mierda, tío. ¿Qué? Hostia. Veo una luz al fondo, tío. Y eso entiendo estaba. ¡Qué mierda, tío! Vale, comienza la tensión. Vamos a cruzar por aquí. A ver, si no se rompe esto otra vez. Tus muertos me cago como me asustes. Puta loca. Abrir una puta puerta. Ahora mismo, bajo esta tensión, es letal. Mira, aquí hay algo que es esto. Es que cualquiera se amina aquí las cosas, tío. Cualquiera se agacha. En lo que te levantas te viene el susto ya. Más fluido. A ver. Más fluido. Pero no puedo llevar más. ¿Y si recargo? A ver. Tampoco. Joder. Ah, espera. Lo tengo. Vamos a cargar este arma. A ver. Ah, está al tope. Mierda. Vale. A ver. Entonces. Tenemos que subir, ¿no? Pero es que como subo, tío. Al segundo piso. Si no puedo subir. La puerta no se abría, tío. Qué mierda. Un maniquí. ¿Estaba usted antes aquí? Porque no... No me suena haberle visto, ¿eh? Joder. Ah, vale. La luz que estábamos viendo antes era esta. Joder. Vale, era esta. El foco este que está dando ahí en todo el... El pasillo este. Joder. Es que ya cualquiera se fía, tío. De ver una puta luz. Aunque luego sea la más simple, ¿no? Pero es que cualquiera se fía. A ver, aquí... Ah, mira. Aquí está el baúl. Pues ya que estamos, vamos a dejar algo. Vamos a dejar... La pólvora no. Ni muerto. Vamos. La llave tampoco. La manivela tampoco. Oh, sí. Venga, sí. La manivela sí. Venga, a ver. Así luego no tenemos que dar toda la vuelta. A por ella. En fin. A ver. Voy muy rápido yo, eh. Ahí. Voy muy rápido, tío. No me gusta ir rápido. ¿Dónde estaba el... El fluido, tío? Por aquí no estaba, ¿no? A ver. No, por aquí no estaba. A ver. Esto llevaba al sótano. Vale. Vamos a entrar otra vez. Por un casual. A ver. Si aquí cambia algo. No. Aquí estaba mía. Que se ha llevado el... El loco este del demonio. Mira, muñecote. ¿Qué hace aquí, tío? Pero... Venga. A mi inventario de coleccionables. Vale, creo que... Aquí estaba. Vale, vale. Esto es lo que estaba buscando. Perfecto. Fluido químico. A ver. Y si combinamos los dos. No se puede. Vale. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Igual aquí falta algo por examinar, ¿no? Seguramente. A ver aquí atrás. Espérate. Mira, otra vez estoy escuchando el puto ruido ese, tío. Es que eso viene de fuera, creo. Y es que solamente es aquí. Vale, a ver. Quizás esto es contra algún truco, este muñeco, ¿no? Este muñecote. En forma de momia. No. A ver, voy a examinarte el culete, por favor. Déjate. Examinar el culo. No, no tiene nada. Vale. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esto, tío? Parece como una rata, tío. Una rata contaminada, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué mierda? Ah, mira, aquí tenemos más cosas, joder. 11 de octubre. Me he pintado los oídos durante todo el día y no he podido dormir desde que apareció esa niña. Es lo que dice Zoe. Hay algo extraño en esa pequeña casa y en la chica que venía con ella. 15 de octubre. Veo cosas, escucho cosas. Ya no solamente eres tú. Somos dos los que estamos escuchando y viendo cosas. No puedo evitar las náuseas. He ido al médico, a la ciudad. Y me ha hecho una radiografía. ¿Qué me está pasando? Porque estás como una puta cabra. 23 de octubre. La niña me ha dado un regalo. Octubre. He puesto el regalo en el cuarto secreto, al final de la segunda planta. Donde nadie lo encontrará. Ese brazo es muestra de confianza de la niña. Ese brazo nos llevará a la felicidad. Y todo el que intente corromper esa felicidad. No voy a permitir que vivan. Uh, qué miedo, tío. Esa nota está jugando con nuestra salud, eh. Chicos, no digo más. Está jugando con nuestra salud. Porque ahora... Hostia, es que no sé si ahora que hemos leído esto... Igual pasan cosas, ¿no? A ver. Este cajón. Moneda. Aquí no hay nada. Esta puerta no se puede abrir. Porque hace falta algo. Meter algo aquí. Pero no tiene cerradura, ¿no? O sí. No. Objetivos. Abre la puerta de la balanza en la casa vieja. Encuentra los ingredientes del suero. Encuentra el brazo en la casa vieja. Joder, pero ¿cómo entro aquí, tío? A ver. Un cerrajero. Que venga, por favor. Mira. Es que esto se puede examinar. ¿Y qué meto aquí, tío? Otro farol, seguramente, de estos. La balanza y la puerta parecen estar conectadas. Otro farol. Hay que buscarlo. Y si por un casual. Vamos a ver. Nos metemos en el agujero. Donde estaba la vieja. Porque si no voy mal al... Mira, coño. Si está ahí. ¿Qué es eso? Mira, sí. Aquí hay algo. Un farol, seguro. Ese farol se puede coger. Ya veréis. No sé. No sé por qué me da esa sensación de que este farol se puede llegar a coger. ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Qué coño es eso, tío? Qué demonios. Increíble. ¡No! No me jodas que tengo que pasar por aquí, tío. En serio. No, pues no hay farol que valga. Pero no hay farol. Pero el susto seguro que sí va a valer la pena. Aquí, ya veréis. Mira, tío. Vamos a ver. Qué mierda. Qué mierda es este sitio, tío. Puf, madre mía, tío. Madre mía. Seguro que por aquí está la vieja rondando, tío. Vamos a ver. Vale. Sube, venga. Vale, ya verás. Verás tú. Verás. Verás el susto. Que nos va a meter en toda la jeta. Ya verás. Uf, qué raro, tío. Estamos en la otra parte de la... De la casa. Hostia, tío. Vale. No tengo espacio. Joder. A ver. ¿Dónde cojones lleva esto, tío? Está cerrado por el otro lado. Pues que le abra alguien, coño. Que esté detrás, tío. A ver. Bueno, mirad. ¿Sabéis lo que os digo? En este sitio es más seguro, ¿no? A la vez que más peligroso. Porque más seguro en el sentido de que si hay ruidos, pues por lo menos podemos observar que hay aquí más luz. Porque con luz y con ruidos ya eso... Eso tiene poca... ¿Esto qué es? A ver, otra foto, tío. ¿Qué mierda? Si es que tengo espacio. Joder. Necesito un baúl. Urgente. A ver. Aquí está el pozo. Por aquí no se puede ir. Y mejor que no se vaya, porque no quiero saber lo que hay ahí. Aquí hay una puerta. Que también está cerrada. Ah, no, está abierta. ¿No? Sí. Vale, a ver. ¿Qué coño es esto? La caravana, tío. Mira, joder. Vale, hemos dado toda la vuelta. Perfecto. Toda la vuelta. Muy bien. Mira, pues podemos aprovechar para guardar, chicos. Cortar aquí, porque ya el capítulo está siendo bastante largo. Muy emotivo, por cierto. Muy emocionante todo. Y... Bueno. Veremos a ver, ¿no? Lo que ocurre en el episodio siguiente, chicos. Espero que este, pues, os haya gustado mucho. Vamos a dejar antes de guardar, pues, un par de cosas. O coger. No, coger no. Dejar. Más bien, venga. Este fluido fuera. Munición esta, no. Las pólvoras tampoco. Un espacio. Es que, ¿qué cojones hago con un espacio, tío? Libre. Puedo dejar... Esto, la munición incendiaria. Venga. Vale. Y ya está. Y ahora, pues... Bueno, en el siguiente capítulo, nada más empezar, cogemos más cosas. La foto esa que hemos visto antes. Que seguro que revela algún tipo de secreto o algo. Como la primera que hemos cogido. A ver, ¿aquí se puede meter más monedas? Teníamos cuantas, a ver. Teníamos cinco, creo, ¿no? Sí, cinco. Nada, bueno. Vale. Pues aquí acaba el capítulo, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias, como siempre, a los que me seguís. Comentar, darle like, a ver qué os ha parecido. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.